Juntos, vos y yo, nosotros, hacemos de la ciudad jardín, con manos entrelazadas y corazones, dispuestos, un lugar donde mirar al otro es una señal de progreso. Municipio de Colonia Valdense. Bien, final, campeonato para el Atlético Valdense, y estamos con uno de los responsables, de que hoy el equipo albiceleste esté festejando, el Juaco Bufo. Bueno, contame, Juaco, habíamos hablado en otra oportunidad anteriormente, te habías emocionado, y bueno, me imagino después de ver todo esto, es para seguirse emocionando. Sí, ni qué hablar, ni qué hablar, muy emocionado. La verdad que era algo personal, que quería ganarlo, mi viejo hacía 30 años que lo había ganado, y como hay que venga mi madre y mi hermano, y que me abracen, y que me digan el rol está acá, y que se emocionen ellos también, para mí es importantísimo, es importantísimo. Todos los queremos ganar campeonatos, ni qué hablar, pero para mí era algo personal que tenía que lograrlo. Juaco, indudablemente, si bien es lindo y disfrutarlo, y ahora emocionarse desde la victoria, me imagino en ese momento, en que el jugador viene desde la mitad de la cancha, prepara en el punto penal, vos allí en el arco, alguna conversación, alguna imagen también, que se te puede pasar por la cabeza, esos momentos especiales que los vivís vos solito allí, ¿cómo se dieron? Sí, bien, bien, a pleno. Hice algo que casi nunca hago, que era hablarle al delantero, no sé, me salió, nunca lo hago, en otras definiciones que he tenido, y bueno, no sé si en algún momento modifiqué lo que iban a hacer, pero bueno, resulta que lo atajé al penal. Dio resultado. Cuaco, en algún momento, también debajo de los tres caños, se te pasó por la cabeza que adentro de ese buzo había algo más que el Juaco Bufa, el arquero de Valencia. Sí, sí, o sea, estos partidos en especiales, digo, finales, yo trato de motivarme desde otro punto, pensar mucho en mi viejo, entrar casi que lagrimeando y jugar con el corazón. Cuaco, ya lo hablamos también, el vestuario del Atlético, hoy superaron obstáculos importantes, les faltaron dos delanteros de relieve para la liga, lo superaron, metieron a algún juvenil que rindió, que no achicó en las bravas, y sabiendo que jugaban ante un muy buen equipo como Artesano, que bueno, también venía por todo. Sí, ni que hablar, ni que hablar que la ausencia del Quito y de Nacho, obviamente, que se iban a sentir, pero, como decís vos, entraron juveniles, entró Juaco Valiente, o sea, hay recambio, hay recambio y lo supieron hacer muy bien. Ahora apuntar al departamental. Sí, sí, ni que hablar, bueno, ahora vamos a festejar, obviamente, y ya en la semana... Un ratito, bueno, hay mucho tiempo. No, mañana hay que trabajar, viste, que se complica, si no, pero ya... Disfrutarlo. Disfrutarlo, disfrutarlo, y obviamente en la semana ya enfocarnos en el departamental. Gracias, Juaco, y bueno, a disfrutarlo. Gracias a vos, Alex, muchas gracias. 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 La semana ya está.